Como colegio para nosotros es, primero, obviamente la alegría de que uno de nuestros socios sea reconocido con una función de este tipo, pero también es el compromiso que nosotros hemos asumido al estar dentro de una organización que se autorregula mucho. Los contadores públicos tenemos unas regulaciones muy rígidas, muy férreas en la cuestión de la capacitación como profesionales, y creo que eso debe ser reconocimiento y un fruto de ese esfuerzo a lo que nos sometemos todos, de tener la posibilidad de ser propuestos por esa organización, por nuestra organización, y llegar con bastantes tablas y con bastante experiencia como para poder desarrollar exitosamente una función de este tipo. ¿Y para la sociedad qué? Para la sociedad en general, pues también debe darle la garantía de que se eligió a una persona que no tiene ningún compromiso ni trayectoria política, por lo tanto llega con todas las intenciones de hacer un trabajo 100% profesional, alejado de cualquier influencia de tipo político, por lo cual estamos esperando que su actuación sea completamente pegada a la ley sin ningún sesgo. ¿Pero emite su nombre, por favor? Contador Público Certificado José Fidel Ramírez Jiménez. No tengo idea de cuánto voy a ganar como contralor, seguramente económicamente no me conviene, ese es uno de mis dilemas. A mí me va bien en mi chamba, o sea, yo soy asesor fiscal y atiendo a compañías multinacionales, es decir, mis clientes están en Canadá, tienen compañías en Australia, en Brasil, o sea, yo atendía compañías multinacionales cuando estaba en Ernest & Young, la firma en la que trabajé, y ese es el mercado, también atiendo a clientes locales, pero bueno, ese es otro, ese es uno de mis asuntos, necesito resolver los asuntos con mis clientes, yo no esperaba hacer la contralora. ¿Con esta desventaja, quién la motivó a aceptar el cargo? ¿Cuál es la desventaja, específicamente? El sueldo, que mencionó usted. Ah, no, yo no lo pensé, o sea, no pensé en el sueldo, fíjate que yo otra de las... No, no es sueldo, sino lo que va a dejar de ganar, o sea, ¿qué fue la que, si no la... Obviamente no la mueve el dinero, ¿qué es la que la movió para aceptar el cargo? El bien común, y lo dije en mi discurso, lo dije en mi discurso. No me... No me... No me respetaría a mí misma, si dijera, yo no quiero trabajar en gobierno, no es lo mío, que lo resuelvan otros, ¿no? Por supuesto que a mí me cuesta más trabajo estar aquí hoy que estar en mi otra chamba, porque mi otra chamba la domino así, le he hecho 23 años, lo hago bien, me divierte, me apasiona, es lo mío, pero bueno, pues... ¿Es un riesgo el que va a correr dando sí? En todos los sentidos, en todos los sentidos. ¿Tiene que tener acceso a su currículum? Sí, no sé cómo, pero es casi público. Pues yo veo, yo veo acá en el gobierno del estado, lo tienen, los del consejo lo tienen, todo el mundo lo tiene. ¿Cuál es su carrera? Soy contador público certificado, soy asesor fiscal específicamente. ¿Tú no controlas? No, fíjate que yo soy de la Universidad Quino, en auditoría en la que participo, muy enfocada. ¿Cuál es su edad? Disculpe. ¿Controlada? Espérame, le tengo que tomar unas fotos. ¿Controlada? Espérame tantito, necesito tomarte unas fotos ahí en el piso, por favor. Oye, nada más una pregunta. ¿Cuál es la edad? Sí, sí, sí. ¿Cuál es la edad? Oye, oye. Controlada, escucho que usted es una persona de fe. Quisiera que me platicara un poquito sobre ese, sobre esa, pues, postura usted que tiene. Sobre, en cuanto a su fe. Es que veo que traigo su crucifijo y dirige unas palabras muy emotivas religiosas. Te confirmo que sí, soy una persona de fe. Mi fortaleza, por supuesto, que tiene que ver con mi fe. Y claro que si confío en mí y si estoy aquí es porque creo que puedo. Y puedo por mi fe. Por supuesto que es lo que me fortalece y me ha fortalecido siempre. Y por supuesto que si he hecho lo correcto es precisamente por esa formación que tengo. Su socia ahorita externaba en entrevista que estaba preocupada sobre el ingreso que le van a ofrecer porque ella dice que le iba muy bien en su anterior trabajo. ¿Qué opinión tiene al respecto? Pues no, yo creo que es una opinión muy personal de la contadora. Se respeta ese comentario. No te podría decir exactamente, no, por desconocer exactamente lo que ganaba o lo que está ganando. ¿Qué significa la entrada de ella para el colegio, tanto para el colegio como para la sociedad?